Artemisia Gentileschi, Virgen. La pintora romana Artemisia Gentileschi, hija del también pintor Horacio Gentileschi, es la autora de esta tierna maternidad bajo la efigie de la Virgen con el niño. La artista siguió los planteamientos pictóricos de Caravaggio, quien habría de morir al año siguiente de que Artemisia terminara esta obra. La pintora hizo especial hincapié a lo largo de toda su obra en el protagonismo de la figura femenina. El modo que tiene de destacar la figura materna en esta escena estereotipada del arte es precisamente acentuando el gesto de la Virgen al amamantar a su hijo. Pocas veces se mostraba el pecho desnudo de María en la obra religiosa, pero Artemisia lo apunta, dando a entender el origen de la vida y el origen mismo de la divinidad que al fin y al cabo nació de una mujer. Como dato curioso señalaremos que el realismo con el que están captados los dos personajes se debe a que son modelos del natural, que Artemisia copió sobre su vecina y su hijo, según consta en los contratos de la pintora.